Bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. En 12TV vamos a abordar en esta jornada un mundo realmente especial, un mundo que mueve precisamente el mundo de la empresa y es el de las pymes, ese corazón palpitante que hay detrás de todas y cada una de ellas y que vienen a estar representadas en la jornada de hoy aquí en esta mesa, sobre todo porque queremos conocer más de cerca cuál es su motivación, cuáles son los principales secretos y sobre todo cuáles son sus principales apoyos. Os emplazamos a que continuéis con nosotros una semana más aquí, en Liderazgo Económico. Es importantísima la voluntad en la trayectoria personal de cada uno de nosotros, sobre todo por aquello de que conseguir nuestros sueños tiene mucho que ver con luchar por ellos. Es el caso de nuestros invitados, lo decíamos al principio, la verdad es que es interesantísimo conocer cuál es su historia personal, para conocer también hacia dónde se dirigen y por qué son tan importantes en la sociedad y sobre todo en la sociedad alicantina y en el emprendedurismo de nuestra tierra. Para ello, sin más dilación, vamos a presentar ya al primero de nuestros invitados. Él es José Joaquín Ayala, él es director ejecutivo de Nobel Juegos SL. Es una empresa dedicada a la gestión de locales de hostelería y además es miembro del equipo directivo del periódico Novela Digital. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, pues nada, yo formo parte de una empresa familiar que básicamente tiene dos ramas, la rama del medio de comunicación y otra que es locales de hostelería. En medio de comunicación tenemos un periódico digital a nivel local en Novela y le hacemos una edición impresa una vez al mes. Y los locales de hostelería, tenemos varios locales que están muy enfocados a retransmisiones deportivas y cuidamos mucho la estética del local y básicamente la empresa son esas dos ramas lo que tenemos. ¿Y cómo veis vosotros vuestra situación actual dentro del sector? O sea, ¿cómo está el sector ahora mismo, Joaquín? Pues el sector de la hostelería está muy difícil porque con el tema de la inflación está subiendo mucho los precios a los proveedores y tenemos que luchar un poco entre que no nos suban mucho el precio y que no lo repercutan mucho los clientes. Entonces lo que tenemos que hacer ahora bajo nuestro punto de vista es bajarnos un poco los márgenes y que el cliente intentara favorecer que venga a nuestros locales porque si se le repercute al final los clientes también sufren con la economía que estamos llevando ahora y dejarían de venir. Y es que probablemente la PYME sea esa empresa más cercana al ciudadano, la que está más consciente de por dónde pasan las personas que tenemos alrededor. Nosotros tenemos un feedback muy rápido con nuestros clientes. Normalmente cuando los clientes sabemos lo que nos demandan enseguida, no como las grandes empresas que desde que el cliente demanda algo hasta que le llega el que tiene que tomar la decisión, a lo mejor tarda más tiempo que... Nosotros tenemos más agilidad. Vamos a seguir hablando porque sabemos que tienes muchísimo que aportar sin duda, pero queremos conocer al resto de invitados. Muchísimas gracias. Queremos conocer también a Eduardo Dural, es gerente de CN, Laboral Consultoría de Negocio. Es una empresa que brinda asesoramiento y asistencia a las empresas con especial hincapié en la captación, gestión y mantenimiento del talento. Ahí es nada. Eduardo, muy buenas noches. Ahí es nada, buenas noches. Gracias. Sí, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Sí, pero bueno, yo soy de la opinión de que aunque parece que estamos en una situación difícil, crítica, a la vez hay que mirarlo como una posibilidad de hacer algo nuevo, de hacer las cosas de forma diferente, de mejora, y por lo tanto no hay que tenerle miedo a las situaciones de crisis, porque detrás de toda situación de crisis hay una oportunidad de negocio o una oportunidad de mejorar las cosas. Y eso es lo que intentamos transmitir en CN, Laboral, ¿no? Haciendo hincapié, sobre todo, en que el recurso más importante que tienen las empresas, la herramienta fundamental, la que les hace mantenerse vivos y mejorar, son todos y cada uno de sus trabajadores. Y que hay que gestionar ese talento de la manera adecuada para mantenerlo, porque perder talento cuesta mucho dinero, y hacerle crecer contigo, con la empresa. Dicen que en la mayoría de las ocasiones cuesta mucho más dinero perder a una persona con talento que potenciarla dentro de la empresa, darle lo que realmente... Eso es una verdad bívilca. O sea, al final, perdemos talento por pequeñas tonterías. Igual que a un coche sí que le hacemos el mantenimiento todos los años, nos preocupamos de que las ruedas estén bien, que estén hinchadas, que esté todo en orden en tu vehículo, preocúpate de la mejor herramienta que tienes. Al fin y al cabo, tus trabajadores son la primera imagen que todo cliente y proveedor va a recibir tuya. Entonces, hay que cuidarlos para mantenerlo. Una curiosidad, Eduardo, porque pueden estar ahora mismo viendo a las personas que, digamos, lo he puesto para grandes empresas... No... Esto, la empresa más chiquitina debe de aplicar. La empresa, mira, yo siempre he pensado de que cuando tú tienes un trabajador, es como si tuvieras un familiar, y hay que cuidarlo. Y de uno hasta el infinito, todos, todos y cada uno de los recursos humanos de unas empresas son susceptibles de hacerlos mejorar, de gestionarlos adecuadamente, para que te hagan crecer. Que no es que vaya a crecer solo el trabajador y tú no. El empresario va a crecer junto con el trabajador. Por lo tanto, no es una cuestión de que si no tienes 250 trabajadores, no puedes gestionar adecuadamente los trabajadores. Desde uno hasta el infinito. Pues sabemos que nos tienes mucho que aportar también, lo mismo que Joaquín. Pero vamos a darle paso también a nuestro siguiente invitado. Él es Pepe Antón, director comercial de Grupo Antón. Es la tercera generación del Grupo Antón, agencia de publicidad con más de 60 años, al servicio de las empresas. Muchas gracias por estar aquí, Pepe. Gracias por la admiración. Y desde luego, bueno, pues yo creo que con una connotación, una empresa conocida a nivel provincial y a nivel autonómico, sin duda, como pionera en la publicidad exterior, pero con mucha más amplia cobertura en el presente. Explícanos, Pepe, ¿qué es Grupo Antón? Pues mira, Grupo Antón es una empresa familiar con más de 60 años de experiencia en el mercado, concretamente 62. Vamos a cumplir el próximo mes. Tú no, ¿no? No, yo cogeré el guante como tercera generación. Y nos dedicamos a lo que es la publicidad y la comunicación. Tenemos cuatro áreas de trabajo. Bueno, tenemos la marca Grupo Antón Comunicación y luego tenemos el área de publicidad en el exterior, que se nos conoce mucho por nuestro patrimonio que tenemos en lo que es la zona de Elche, el icono sur de la provincia. Pero a nivel nacional también gestionamos campañas, pues como es para Burger King o para otras grandes marcas. No solo a nivel provincial, sino también como clientes en Barcelona y en Madrid. Lo que digo es que empezó mi abuelo como una pyme y luego ha crecido. O sea que toda empresa puede crecer y avanzar y evolucionar. O sea, al final yo pienso que los límites son insospechados y puedes llegar hasta donde tú quieras. Entonces también trabajamos lo que es la creatividad y el diseño y luego lo que es el resto de medios como es prensa, radio, televisión, digital. Que al final lo que se ha hecho en los últimos años también es como que el digital se ha impregnado en los diferentes, como por ejemplo lo que es la televisión digital, que se puede ver en digital como en nuestros televisores, como en otros medios. Entonces al final trabajamos lo que es el canal y lo que es el mensaje. Que vosotros también a nivel periodístico lo conocéis de primera mano. Y luego también tenemos muy importante el tema de los valores. Al ser empresa familiar trabajamos con la transferencia, la cercanía, lo que comentaba nuestro compañero, el tema del equipo, el trabajo con el equipo y la cercanía. Entonces al final ser una empresa de servicios también influye el tema del trato no solo con el cliente sino con el cliente interno. Que al final la comunicación interna y la comunicación en los equipos es súper importante porque al final es lo que también se deriva al cliente y el que trabaja en el día a día. Porque al final somos una plantilla de casi 50 empleados. Entonces eso también tiene que derivar en cada uno de los equipos. Sí, pero de hecho ha permanecido ese idiosincrasio lo que estábamos comentando antes con Joaquín. El estar tan cerca de la gente y a pesar de ser una gran empresa con toda esa trayectoria de años. O sea, nunca os habéis olvidado. De hecho, me consta que en la ciudad de Ilche uno pues os considera socialmente mucho precisamente porque siempre estáis ahí para colaborar con cualquier iniciativa de carácter social o cultural. Sí, la responsabilidad social cooperativa también estaba en el ADN. Ahora se llama de esa manera pero mis abuelos cuando empezaron de esa manera también lo trabajaban sin necesidad de tener nombre. Entonces eso también es importante. El ser en la empresa, el ser como persona pues eso también lo trabajas en el día a día de tu vida. Pepe, hay una cuestión que te quería consultar lo mismo que le hemos preguntado a Eduardo. Claro, habrá personas que nos están viendo ahora mismo y dirán bueno, claro, yo para ir a Publiantón tengo que tener una microempresa. No es el caso, ¿no? O sea, ¿por qué todas las empresas, incluidas las pymes tienen que invertir en publicidad y en imagen? Pues a ver, nosotros tenemos desde clientes más pequeños a clientes que tienen mayor facturación y vemos desde el emprendedor al empresario que facture más con mucha ilusión y es muy importante que inviertan en publicidad porque al final lo que no comunicas no existe. Entonces es súper importante que se trabaje porque es verdad que puedes tener un nuevo servicio desde el emprendedor que empieza tiene que comunicar y decir pues esto de esta manera y de manera llamativa, como podemos ver en los últimos mensajes virales que se han visto con los de Gerard y Shakira pues también todo este tema del marketing viral pues también está muy en boga. Entonces todo este tipo de cuestiones las trabajamos en la agencia en el día a día y bueno, al final es un sector divertido y que se disfruta. O sea, es un sector que constantemente está en innovación. Es verdad que tenemos muchos años, tenemos 62, pero tenemos que innovar menos y evolucionar constantemente. Eso también es muy exigente en el día a día. Bueno, pero estoy segura que por 62 años y muchos más estoy totalmente convencida. Después vamos a hablar del tema que nos plantea en este caso Pepe porque creo que también nos interesa muchísimo a todos. Pero me gustaría presentar a nuestra última invitada que no por ello la menos importante. Ella es Sara Pérez Chacopino, es socia fundadora de la asesoría de IA Asesores y del Club de Inversores Privados Net Include de Alicante. Reúnen proyectos e inversores para conseguir financiación para proyectos y rentabilidad para los inversores. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los que quieren invertir se ponen en contacto con los que quieren y tienen una idea. El Net Include lleva un año en Alicante y más de cinco años en España. Sara ha sido durante diez años. Ahí es nada, luego tiene bastantes conocimientos del ámbito económico. Directora del Banco de Santander. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sara. Gracias a ti, María Carmen. Me has dejado sin palabras. Lo has explicado tú perfectamente. Bueno, pues ya está. Ya no he llegado. Ya no he llegado. No, no. Tienes muchísimo que aportar, Sara, porque nos gusta mucho esa idea. ¿Cómo surge concretamente esa idea del club? La idea del club empieza porque, bueno, dentro de la asesoría, yo primero monto la asesoría viniendo de la banca y por la parte de la banca cojo también una especialidad como si externalizase el ser directora financiera. Les ayudo con la financiación, a mirar en los bancos, a planificar un poco la tesorería de los próximos años y me empiezo a dar cuenta que tengo dos tipos de cliente, básicamente. Uno que tiene mucho dinero y que no consigue prácticamente rentabilidad y otro que tiene empresas serias, solventes, con proyectos buenos, que muchas veces no pueden firmar contratos grandes de distribución de servicio porque no pueden hacer esa primera compra porque en el banco tienen problemas para conseguir financiación y porque en los bancos al final van mucho por la garantía, por la garantía y por la garantía. El proyecto no es tan interesante a la hora de estudiarlo. Entonces, llevaba un tiempo dándole vueltas y al final conocí la propuesta de Neting Club que ya estaba en otras comunidades y dije, esto lo quiero traer aquí junto con mis socios. Tengo dos socios en esto del Club de Inversores. Empezamos con las reuniones hace un año y bueno, pues lo que tú has dicho, presentamos los proyectos a un grupo de gente que puede estar interesada en invertir y bueno, pues de esta forma los proyectos son viables, pueden salir adelante porque aquí no se buscan garantías, se busca el proyecto y se busca el negocio y se busca el estudiar esa viabilidad para poder invertir. El inversor obtiene más rentabilidad que en cualquier producto del banco y el proyecto puede salir adelante. Por eso piensas que es importante la financiación en una pyme porque estamos aquí pero no sabemos dónde podemos llegar, ¿no? La financiación es imprescindible porque piensa que ahora mismo cuando tienes un negocio y da igual de lo que sea, tienes 100.000 competidores. Esos competidores, si tienen más liquidez, más medios que tú, van a poder aportar una serie de cosas, bien en publicidad, bien en compra de mercantías a lo mejor de más calidad o en diseño, no importa, o en distribución, pero al final, si tú pones dinero, siempre vas a poder aportar una calidad o una comunicación mejor. Entonces, ¿qué ocurre? La empresa que está descapitalizada va en inferioridad de condiciones y va en inferioridad de condiciones por muy bueno que sea su servicio, como bien ha comentado nuestro compañero, si no lo puedes comunicar, no existe. O si no puedes servir a determinados países, pues a lo mejor pierdes una oportunidad de hacer una compra mayor, más económica, que te permita ser más viable y competir. Entonces, los recursos son imprescindibles para las empresas. Vamos a trasladar esa pregunta al resto de contertulios de esta noche porque pensáis que es la financiación tan necesaria para las pymes, Joaquín. Es necesaria porque si nos estaremos perdiendo al coste de oportunidad. Siempre tienes que... Hay momentos en la vida de un proyecto que por lo que sea te quedas sin liquidez, como ha dicho Sara, y es necesario hacer una inyección de liquidez y lo más importante de las empresas es tener financiación. En ocasiones es muy complicado también. ¿Dónde se encuentra el principal escollo para conseguir esa financiación? Muchas veces la burocracia o muchas veces que tienes una empresa que acaba de empezar y tú no puedes dar esos datos que al banco le dé tranquilidad porque aún no has empezado. Lo que decía Sara, no se fijan en los proyectos. A lo mejor es un proyecto muy bueno pero no tiene vida, va a empezar ahora. ¿De dónde saca la financiación? Es complicado. Hay muchos proyectos que no llegan a nacer por el tema de la financiación. Desde el punto de vista del talento, de la gestión de ese talento, ¿dónde estaríamos en esa financiación? Pues mira, la cuestión está en que al final el empresario a veces la visión que tiene del trabajador es que es un coste y es lo único y es un coste y hay que aminorar el coste y hay que reducir el coste y ese es su único pensamiento. Entonces nosotros lo que trasladamos la cuestión es a la inversa, es decir, no es un coste, es una inversión. Lo que intentamos es que la gente entienda de que el talento es invertir, nunca nada mejor que talento e inversión es prácticamente palabras sinónimas. Y lo que intentamos ayudar al empresario es a que a veces el trabajador hay otras maneras de retribuir y de llevarlo a cabo sin que tenga que ser un coste económico, no todos son euros. Muchas veces, aunque os parezca mentira, nosotros cuando hacemos un proceso de selección y le preguntamos a un posible candidato por qué o qué es lo que espera de esa empresa, a veces no penséis que lo único que reclaman es dinerito, reclaman otra serie de circunstancias que no tienen nada que ver con el dinero. Ahí está la inversión, la gestión y la captación de ese talento. Por eso te digo que a veces hay que olvidarse de que la palabra trabajador es igual a un coste, no, la palabra trabajador es igual a una inversión y hay que devolver y hay que trabajar en esa línea. Desde luego es importantísimo lo que estás diciendo porque yo creo que además está compuesto por seres humanos cualquier equipo, ¿no? Correcto. Y tienen mucho que aportar y hay cosas tales como flexibilidad de horario, el que yo, oye, pues tenga un problema y a mí me sepan entender. Ya te digo, las herramientas son infinitas, son infinitas. Mira, en los últimos meses hemos implantado en cinco empresas, ¿vale?, la famosa posibilidad de la jornada de 32 horas a la semana, ¿vale? Eso que mucha gente dice, ¿cómo van a trabajar solo 32 horas? Escucha, son más productivos. Ya no es que sean más productivos, el empresario no cree, o sea, aún se frota los ojos. En marzo haremos las correspondientes auditorías trimestrales que hacemos sobre cada proyecto y los números que se aventuran son espectaculares. Y lo único que has hecho, a lo mejor, ha sido acondicionar un horario, una gestión de un grupo de trabajo para que realmente no tengan que trabajar 40 horas y no solo 32 horas. El nivel de implicación, el cómo te levantas si vas a trabajar cuando ves que tu jefe está de tu parte, te está ayudando a conciliar la vida familiar con la vida laboral, es completamente distinto. Al final, sientes que esa empresa es parte de tu vida también. Y cuando tú sientes que algo es tuyo, lo defiendes a muerte. Por supuesto. Sí, yo además quería agregar a lo que comentaba el compañero, que yo creo que cada generación es diferente y las nuevas generaciones que vienen sí que es verdad que no solo miran el tema del salario o el tema del horario, sino también si el proyecto les motiva o les gusta y entonces, al final, eso también es algo importante de cara a escoger una empresa u otra. Y esto es verdad que en las nuevas startups o en las nuevas empresas se ve que el trabajo, el trabajador motivado, la persona, la persona del equipo, las personas del equipo que estén motivadas lo rinden muchísimo más y al final te sale mucho más la creatividad, el ingenio, la diferenciación aporta más al equipo al fin y al cabo y el buen ambiente de trabajo también creo que es indispensable para el buen hacer y el resultado. Es muy importante lo que acaba de decir Pepe y sí que es verdad que también es importante conocer el riesgo del empresario. No sé si podemos hablar de esto, lo digo por aquello de que las pymes en este caso tienen que arriesgar en la mayoría de las ocasiones su propio patrimonio y muchísimas cosas más. ¿Eso, de alguna manera, vosotros creéis que actualmente está entorpeciendo que hayan nuevas iniciativas o es algo inherente al empresario de al año más riesgo? Completamente, si es que además cuando nosotros empezamos con lo del club de inversores lo hicimos por eso porque en Estados Unidos sí existe mucho ese espíritu de veo un proyecto y voy a invertir y voy a apostar por él pero aquí que dependemos de la financiación bancaria básicamente para todo el banco va por las garantías que tienes o sea, te lo puedo, te voy a dar la financiación si me la puedes devolver si me la puedes pagar si no te hace falta pero si te hace falta y no me puedes demostrar cómo me lo vas a pagar entonces, en muchas ocasiones cuando la sociedad oye, pues pasa un bache por impagos o tiene un proyecto tiene la posibilidad de crecer pero de momento no tiene el tamaño adecuado para todo lo que se tiene que arriesgar que invertir de cara al futuro al final les toca avalar con el patrimonio personal con todo el riesgo de que si ese proyecto no va bien si hay impagos pues por mucho que las sociedades limitadas y las sociedades anónimas tengan responsabilidad limitada si tú avalas avalas personalmente y de forma ilimitada Bueno, voy a aprovechar que estás hablando y que estás aquí desde luego para pedirte si nos puedes dar algún consejo para conseguir financiación para las pymes en cada una de las fases de desarrollo porque está claro que no se necesita lo mismo en un inicio que mientras uno está desarrollando el proyecto que cuando ya está consolidado ya sé que te pido mucho Es complicado porque hay que analizar cada situación cada tipo de negocio yo siempre porque me viene muchísima gente que está empezando que tiene una idea oye, me han hablado de ti entonces yo necesito un dinero a ver si me puedes ayudar y claro yo intento siempre ser lo más realista y a veces soy honesta y no les quiero deprimir con esto pero es duro o sea, no estamos en un país donde las oportunidades se abran tan rápidamente incluso nosotros que tenemos el club de inversores notamos todavía que eso no es muy habitual y que les cuesta o sea incluso empresarios que ya han invertido en otros negocios que saben el riesgo que conlleva y lo peligroso que es y los problemas que hay pues en un punto cero de inicio muy pocos muy pocos ya tienes que venir con la idea del siglo y con las cosas muy bien trazadas y ejecutadas en un punto uno que a lo mejor has probado con un mercado pequeñito o que lo has probado en modo muy pequeño ya hay más posibilidades que tras en fin de poder no me sale la palabra traspolarlo a un mercado más grande pero siempre les digo lo mismo oye yo sé que en este país no tenemos mucha costumbre de coger un director financiero pero si no puedes permitírtelo sí que necesitas aunque sea un consultor externo que te vaya guiando que planifiquemos todo muy bien porque la idea de negocio tiene que estar muy muy clara si queremos conseguir algo la idea de negocio todo muy centrado en los planes de negocio no solamente se mira los objetivos económicos también se mira el currículum de la persona oye quién eres qué has hecho antes de esto y por qué estás montando este negocio qué conoces qué hazme ver que eres capaz de llevar esto entonces bueno pues hay una serie de estrategias como esas el trabajar eso planificarlo muy bien y que te acompañe una persona para poder decirte en un momento determinado oye vamos a ir a los bancos y vamos a ir por aquí vamos a ir a financiación privada o vamos a empezar en un punto aunque sea pequeño a pequeña escala para poder luego demostrar que has hecho algo y que podemos hacerlo en mayor medida muy importante no sentirse solo y muy importante también por mi parte pedir disculpas porque bueno nos está afectando absolutamente casi a todos esto de los precipados ahora mismo y bueno pedir disculpas a vosotros sin duda vamos a adentrarnos en una cuestión que es muy importante y que ya se ha planteado en la mesa es ser empresario qué es eso qué es ese ADN qué tiene de positivo para vosotros y qué tiene de negativo ser empresario Joaquín de momento la satisfacción personal cuando un proyecto te sale bien eso es lo principal luego cada uno tiene su ver sus cosas buenas y cosas malas como todo el tiempo que tú le puedes dedicar a cada proyecto te lo marcas tú no tienes un jefe que te diga cómo tienes que hacerlo te lo haces tú pero muchas veces también es peor no tener un jefe porque tú te exiges más que el jefe tú pierdes más tiempo que si trabajas para otra persona porque poco a poco le vas quitando a tu vida personal le vas quitando tiempo siempre la gente que dice eres empresario tienes tiempo y haces lo que quieres no tienes tiempo y cada vez tienes menos tiempo y cada vez tienes menos tiempo y se lo vas quitando a tu familia a tus amigos y al final es muy exigente al final tienes que tener mucha capacidad de esfuerzo y de sacrificio para ser empresario y se lleva casi que se lleva en el ADN o lo has vivido de pequeño o mucha gente dice te estás complicando la vida opináis lo mismo bueno yo sobre ese aspecto quiero hacer hincapié en una cosa y sobre todo para las nuevas generaciones porque a las nuevas generaciones le hablas de la palabra esfuerzo y entonces dice inquieto ¿dónde voy? yo se lo voy a trasladar de otra manera ellos que viven ahora con el chute de adrenalina fácil y rápido no hay mayor chute de adrenalina que sacar un negocio adelante y que tu proyecto funcione eso es un chute de adrenalina brutal todos los días levantarte con ese espíritu de decir hoy voy a hacer algo grande eso no te lo da nada no te lo da nadie también se demoniza mucho ahora el tema de la psicología positiva esta de tu puedes tu tal yo fíjate yo siempre lo comparo y creo que a mis hijos se lo voy a explicar así cuando sean más mayores que tener una empresa es como tener un hijo o sea me has quitado la paz me acabas de quitar el ejemplo Sara es que tener una empresa es como tener un hijo te da muchísimas satisfacciones pero implica mucha responsabilidad implica mucho trabajo o sea y cuando tienes empleados es que tu trabajo depende de tu negocio pero el trabajo de ellos también entonces y aunque no lo parezca pues los empresarios tenemos corazón no queremos que a ninguno de nuestros trabajadores le falte el trabajo no queremos bajar en números queremos subir queremos crecer queremos poder responder y demás en fin todo esto que me estoy enrollando cuando yo digo que es como tener un hijo es eso es esa dedicación que le tienes que dar pero luego te crea un hormigueo y un cosquilleo dentro de lo estoy haciendo bien esto merece la pena pero si requiere mucho trabajo además también el día a día de tomar decisiones constantes requiere un riesgo que a veces te puedes puedes acertar y a veces puedes fracasar entonces también eso cuando deriva en una serie de cuestiones que tiene ciertos riesgos a nivel de equipo y a nivel de todo pues tiene mayor responsabilidad pero bueno eso también es apasionante ¿no? el poder avanzar crecer generar un proyecto yo la verdad es que mi proyecto de cuando era mi abuelo y llegar a ese punto pues también aportar a ese a ese proyecto que pueda llegar a largo plazo pues eso siempre es positivo porque dice Alex Rubira que unas veces se gana y otras se aprende es decir nunca perdemos nunca perdemos en eso tiene toda la razón hay que tener también mucha capacidad de resiliencia de que cuando una cosa te sale mal de decir bueno vamos a intentarlo por otro sitio vamos a ver si lo hacemos de otra forma y eso se aprende trabajando y esforzándose y hay muchas veces que la gente más joven dice no no yo si no me sale bien fuera y ya no quiero saber nada de esto hay que hacerle pues si no entra por un lado pues hay que hacerlo muchas veces y hasta que sale bien la cosa y muchas veces no sale bien y muchas veces estás trabajando y dices tienes ilusión sí pero hay veces que no tienes ilusión y entonces esa capacidad de resiliencia alguien en el empresario dice bueno yo tiro para adelante y lo sacamos para adelante como sea al hilo de lo que estás comentando precisamente de la gente más joven cada vez están más preparados todos lo sabemos más másteres más grados más idiomas más estudios universitarios accesos a nuevas tecnologías que vamos que nuestros abuelos no imaginaban ni se levantaban y dirían madre mía esta gente se ha vuelto loca pero curiosamente la realidad es que cada vez menos jóvenes con toda esa preparación están dispuestos a aprender ¿qué está ocurriendo? ¿por qué pensáis que cada vez ocurre más esto? es un poco lo que lo que llevamos comentando hasta ahora yo tengo tres hijos en edad de pavo supremo superior y ya lo sé pavo es positivo pavo es positivo ya lo sé pero ellos ya lo saben pues se lo digo todos los días a la cara y y he tenido esta conversación sobre todo con la mayor varias veces y es que ella me dice papá tú sabes lo cómodo que es no tener que pensar en ello la pereza que da tener que pensar en una idea en preocuparte por ella ya me dice es que yo te veo a ti y me agoto y me agoto ¿entiendes? que se convierte en tu vida porque tú te vas a tu casa pero la empresa y los problemas los llevas a la cabeza no dejas los problemas en el despacho y te vas y ya no hay problemas no los problemas te los llevas Sara ha dicho una cosa muy interesante no es como un hijo ¿a vosotros os hace feliz? a pesar de los malos datos si no nos daría pues esa es la razón eso te lo puedo te lo puedo dar que tal es decir yo el día que que el despertador suene y yo diga uff ese día lo dejo de verdad creo que en la vida no hay nada o sea no hay punto sin un contrapunto yo a mis hijos siempre se lo intento explicar a ver no existe el sitio de todas las ventajas ni el sitio de todas las inconvenientes todas las cosas tienen un precio si tú estás dispuesto a pagarlo puedes acceder a eso si no no porque a mí mi hijo a veces me dice no es que tú eres jefa digo no yo sí puedo ser jefa pero yo me dedico a servir a mis empleados porque yo tengo que asegurarme que mis empleados tienen todos sus medios para que pueda llegar a mis clientes que toda la comunicación va bien yo soy la que más tiene que servir la más abajo tiene que estar digo no puedes ser jefe estando aquí arriba mandando tienes que estar aquí abajo y como eso es como todo lo demás o sea tú puedes tener un salario fijo mejor o peor y un horario de 8 a 3 pero probablemente no vas a tomar demasiadas decisiones pues te sacarás una posición te pondrán en tu puesto y tendrás un trabajo rutinario y eso está bien en algunas cosas tienes un buen salario y un buen horario puedes tener una empresa y no tienes horario y no desconectas y no tienes otras cosas pero el proyecto es tuyo ¿sabes? al final yo creo que si tú quieres conseguir algún reto también requiere sacrificio entonces habrá momentos mejores o peores y es cierto que pues la empresa pues tiene sus altibajos como una montaña rusa a veces de emociones tiene sus pros y sus contras entonces es lo que decíamos es un riesgo es un riesgo pero apetece y además creo que es conveniente tomarlo porque además entre otras cosas yo creo que también ayuda a otros que nos pueden estar viendo en este momento ¿por qué digo esto? bueno pues una cuestión realmente interesante las cuatro personas que están aquí en nuestra mesa las cuatro pertenecen a distintas asociaciones empresariales ya sea Jovenpa ya sea la Asociación de Empresa Familiar ya sea NBI el grupo empresarial ¿vosotros por qué en un momento dado además de todo lo que vais encima decidís compartir con el resto de compañeros con el resto de compañeros incluso ser apoyo para otras empresas otros emprendedores? en mi caso por ejemplo que yo pertenezco a BNI lo hago por dos razones la primera es porque y eso lo hemos comentado aquí también en la mesa el empresario sufre de soledad eso es cierto no negarlo no todo va a ser bonito ni todo va a ser adrenalina pasamos por momentos duros y por momentos difíciles y por mucho que en tu familia te quieran y por mucho que tus amigos estén a tu lado y demás solo un empresario entiende lo que es la soledad de un empresario entonces en BNI yo lo que encuentro es un grupo de empresarios que están dispuestos a ayudar a colaborar a trabajar para ti y además de forma desinteresada porque aquí no se mueve nada por tal simplemente es la ayuda el apoyo la colaboración el hacer que tu compañero tenga un éxito profesional es casi como tener tú tu propio éxito profesional entonces eso en momentos y en situaciones como llevamos desde la crisis inmobiliaria para acá que la montaña rusa no ha parado un solo instante eso a veces como hemos comentado fuera de cámara el precio de diván esa hora de diván no tiene precio eso era porque nos contabas ¿no? que aparte de tu trabajo también tienes que pues a veces pasa ¿no? aparte del grupo de inversores tengo una asesoría que a veces se convierte en gabinete psicológico porque la gente pues sus hijos no quieren continuar el banco no les está dando lo que quieren y se sienten deprimidos y tal y a veces necesitan más hablar y desahogarse que otra cosa pero sí estoy de acuerdo con Eduardo que los grupos empresariales aparte de conocimientos aparte de aportar ideas que lo hacen aportan psicológicamente ese apoyo ese me siento comprendido esta persona vive cosas ¿y vosotros por qué colaboráis? porque tú Sara en tu caso hay una historia personal detrás de todo esto bueno porque yo cuando empecé con la asesoría que fue mi primer negocio después de dejar el banco estaba sola estaba sola en la oficina y la de yo y antes de tener empleados pues pasaba todo el día sin hablar con absolutamente nadie en esa soledad que Eduardo comenta y bueno pues atendía la petición y así se pasaba y pues esas dudas esos miedos me apunté a Jovenpa y allí me ayudaron muchísimo o sea de repente me sentí pues en un grupo de gente que me escuchaba que me daba consejos que me hacía sentir menos sola y yo me prometí que seguiría ahí cuando ya no me hiciera mi falta y tuviera que ayudar a otro y seguiría esa cadena que yo recibí importantísimo lo que está comentando Sara porque además creo que uno también antes hablabas tú Pepe de la responsabilidad sociocorporativa el devolverle a la sociedad lo que la sociedad te ha dado a ti y el poder compartir como también comentabas tú fuera de cámara antes Joaquín caray puedo hablar con iguales sobre lo que me pasa y me entienden si a ver en este caso yo creo que las asociaciones y más las asociaciones empresariales es para no sentirse un poco un bicho raro en la sociedad porque es verdad que una de las tentaturas pendientes es en mejorar lo que es la imagen y el buen hacer que tiene el empresario y el emprendedor las dos partes entonces las asociaciones empresariales como SAEFA u otro tipo de asociaciones lo que ayudan o fomentan es esa problemática que tienes o sea la tienen todos de la misma manera a lo mejor se llamará Pepito Juanito o Andrés pero es de la misma manera entonces entonces de cuestiones te facilita el poder mejorar avanzar y decir pues mira esta problemática la puedo solucionar porque esta persona la ha solucionado de esta manera o incluso intercambio en algunos casos pues también de negocio y decir pues mira no conozco a nadie de este sector y quien me puede ayudar la verdad es que hay una confluencia de muchas cuestiones que puedes crecer y avanzar en muchos aspectos y nosotros hemos creído en el tema de asociacionismo y ha funcionado muy bien en el caso de AEFA también pues temáticas como a lo mejor el tema de asociación empresarial cuestiones como decir pues bueno si eres hijo de empresario pues la relación con la anterior generación el cambio generacional de empresas también que muchas veces es complicado también no sabemos como hay que hacerlo no sabes si el que ha creado la empresa parece que se le dice bueno me toca a mí pero no te quiero tirar pero no te vayas pero ayúdame nunca se jubila también el fundador nunca se jubila pero bueno pero es una forma de que te vayan guiando un poco oye pues esto sería bueno hacerlo así o así o es una forma de que te vayan ayudando y guiando un poco estás diciendo algo tan importante como cuestiones como la generosidad el pensar más en otro que en uno mismo esas cosas que afortunadamente están ahí y están en vuestro ADN en el vuestro y en el de muchísimas pymes y también están en el ADN de la empresa Alicantina que es a la que pretendemos siempre poner en su lugar en este programa porque realmente lo merece si es cierto además que como tú decías antes aunque piensen que somos no sé por qué se estigmatiza a la figura del empresario a nivel público parece que el empresario es el culpable de todos nuestros males cuando aquí estamos viendo que sois gente de corazón palpitante y que sufrís lloráis os preocupáis y desde luego dais lo mejor de vosotros mismos y a mí eso me gustaría que quedara constancia de ello de todas formas esperamos un momentito porque vamos a hacer una pequeña pausa porque hay un tema interesantísimo que es como podemos mostrarnos como somos podemos conseguir muchísimos más retos y éxitos a través de la comunicación para eso tenemos aquí a Pepe y nos va a ayudar seguro un alto en el camino y volvemos enseguida Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte estamos de vuelta y además con muchísimas ganas de continuar con el tema que hoy ocupa nuestro tiempo de liderazgo económico estamos hablando de las pymes y además estábamos justo antes de la publicidad hablando justamente de eso y además le cargábamos un poquito la responsabilidad y me he dicho Pepe no lo va a explicar todo ahora Pepe nos gustaría que nos explicaras la necesidad de seguir invirtiendo en publicidad por parte de las empresas porque es verdad que en épocas de crisis cuando se reduce todo en los presupuestos lo primero que se elimina es el tema de la publicidad ¿por qué no hay que hacer eso? A ver pues yo si quieres te pongo un ejemplo de cómo a nosotros nos ha ayudado también cómo vemos que la crisis es una oportunidad porque nosotros cada crisis que hemos estado hemos apostado por tener visibilidad no solo en la publicidad sino en los diferentes estamentos de la sociedad y eso también nos ha ayudado a mantenernos y a tener mayor confianza entonces no es solo comunicar sino estar ahí y mantenerse y dar esa confianza y esa fiabilidad en lo que es en el mercado en cada uno de los mercados no solo a nivel de clientes sino también a nivel de proveedores entonces eso es lo que trabajamos nosotros y luego atendiendo a tu pregunta sí que es importante o sea porque al final si incluso si a lo mejor hay tres o cuatro en tu sector pues tener es al final una oportunidad porque tienes mayor visibilidad en cualquier tipo de los canales la televisión la radio la prensa la televisión el digital entonces desde nuestro punto de vista es súper importante en cada momento invertir en mayor o menor medida según tus posibilidades y según tu tamaño y objetivo claro es un poco también lo que decía Eduardo no estás haciendo un gasto sino una inversión por lo tanto no hay que renunciar a ellos sino todo lo contrario y buscar con creatividad por eso hay que ponerse manos de profesionales con esa consultoría de comunicación que nos diga bueno pues con cinco euros llegas hasta aquí pero no los desperdicies porque te pueden ir muy bien ¿vosotros qué opináis? en este caso Joaquín ¿es importante seguir manteniendo esa imagen? es muy importante y más en épocas de crisis la publicidad es el escaparate de la empresa si en una época que va mal tú cierras el escaparate y te vas a un sitio más escondido la gente no sabe que existe entonces tienes que hacer publicidad para la gente que te vea que sepa que estás ahí y da confianza de que es una empresa que sigue aunque haya época de crisis sigue trabajando y está presente para que lo puedan ver los clientes de hecho la publicidad en los tiempos que corren ahora mismo no tiene nada que ver con la de hace 20 años o 30 o 40 o incluso hace 10 o sea ahora lo que la gente está percibiendo lo que necesita es transparencia y es verdad no hace falta ser uno un supermodelo para estar ahí no 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 además al hilo de lo que estaban comentando los compañeros hoy en día la visibilidad es fundamental es decir si no si la gente no sabe que estás nadie te va a encontrar o sea que es fundamental la visibilidad ya no existe en las páginas amarillas vale entonces la visibilidad es fundamental pero la visibilidad ya no solo en las redes sociales sino en el propio tejido empresarial que seas conocido dentro del mundo empresarial es fundamental también porque no hay mejor referencia que la de otro propio otro empresario esa es la que te abre todas las puertas la puerta fría se ha acabado ya no existe y corregirme si estoy equivocado pero hoy en día la puerta fría no te abre ninguna puerta como normalmente dice pues en todo lo contrario exactamente en todo lo contrario por lo tanto la visibilidad es fundamental es fundamental por eso el asociacionismo empresarial también juega un papel muy importante en todo el tema del marketing y de la publicidad en cuanto a las empresas porque te permite esa visibilidad al final yo siempre digo que para como evoluciona siempre más que ver el medio hay que ver lo que es las audiencias y donde está tu público objetivo y tu objetivo pues tienes que ir o sea no tiene por qué ser a veces los canales del mismo de medio que se trabaja en lo que es la publicidad la comunicación también puede ser una asociación otro tipo de lugar donde te puedas dar a conocer y al final estar en todos los lugares genera pues una mayor comunicación de la importancia de una buena imagen propia o sea porque te presentes en la plataforma que te presentes estás dando esa buena imagen en ese sentido y además con los tiempos que corren actualmente y cómo se evoluciona existe ahora mismo podríamos decir y tú lo estás mencionando dos tipos de publicidad la online y la offline ¿cuáles son las preferencias actualmente y hacia dónde nos dirigimos? ¿cuáles son las claves de futuro? Bueno a ver hasta hace unos años se dividiría entre la online y la online pero es verdad que hay una fusión completamente que internet es como que se ha impregnado en el resto de medios o sea lo que comentábamos antes hay televisión digital luego la policía exterior también es digital la radio también es también puede ser digital se puede escuchar en diferentes en diferentes lugares como streaming o sea que al final es mirar lo que estaba comentando antes las audiencias donde estás y poder ir pero eso va a depender de cada tipo de negocio entiendo efectivamente y el objetivo que puedas llegar a tener porque puedes tener toda una oferta hasta a lo mejor puedes tener una asesoría como nuestra compañera que a lo mejor es un público más business un público más B2B que un B2C un business to business un business to consumer es diferente o sea que al final es estudiar y luego ver un poco las tendencias hacia dónde se mueve la sociedad porque al final ahora está muy en boga el tema del ecologismo el tema de la transparencia el tema de la imagen yo cuando hablo de la imagen no es transmitir lo que quiere escuchar el otro sino tal cual eres porque ahora es ser creíble o sea esa credibilidad hoy día el público lo demanda o sea demanda explicar tal cual eres entonces luego por eso se generan en redes ese tipo de argumentarios de parecer una cosa pero luego ser otra entonces ser trasladado la autenticidad a lo mejor de lo que comunicas y esto realmente se contradice mucho con el ámbito del mundo de influencer porque al final terminas dándote cuenta de que te están contando una trola detrás de otra y es pura fachada a diferencia de los influencers los que tenemos negocio después del anuncio después de la publicidad tenemos que estar y tenemos que cumplir con lo que hemos dicho que vamos a hacer entonces estoy totalmente de acuerdo con Pepe de que es fundamental ser honestos y que lo que decimos es lo que podemos dar porque luego hay que responder ante ese trabajo y porque igual que tú puedes pagar la publicidad está la publicidad gratuita mediante reseñas que pueden ser positivas o negativas entonces no puedes prometer lo que no vas a cumplir sino que tienes que ser muy muy honesto con tu cara con tu realidad el servicio que das en que eres distinto y hasta donde llega es que las expectativas son súper importantes claro como no cumplan las expectativas o de las expectativas mayores a las que vas a dar pues puede ser un fracaso estabas Eduardo si porque es muy importante que que el empresario piense que el tema de la publicidad aunque estemos hablando de que tenemos que ser veraces que tenemos que mostrarnos tal cual ojo que eso no es fácil ojo que eso no es sencillo que a lo mejor piensan bueno pues eso lo hago yo no necesito contratar a nadie zapatera a tus zapatos el que ponga cervezas que ponga cervezas que no haga marketing please si 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 porque luego tienes que comunicar en muy poco tiempo quien eres y eso no está sencillo hacerlo bien que Pepe no puede dar varias no y el día a día también te puede generar ciertas incoherencias o sea que desde que el que gobierna hasta otro tipo de empresarios tú puedes tener los valores pero el día a día dices bueno tomo esta decisión pero tomo esta decisión a lo mejor está fuera de los valores que tengo o mi buen hacer de las cosas entonces al final es complejo yo lo veo bastante complejo pero bueno también es apasionante no no por eso pero que lo que quería comentar es que que esto no es tan fácil ni tan sencillo como hacer un post hacer un en Instagram colgar algo o poner un canal de YouTube si es ahí a donde quería llegar claro o sea cualquiera puede hacer es que que no que esto no es así que estamos hablando de cosas muy serias es decir ya esto no es me siento a ver como juego con una cocinita o demás por eso hay que acudir a gente que sepa de qué va esto de qué va esto ya digo insisto zapatero a tus zapatos si no luego los revolcones son esto por la tierra por la arena hablando de de conocer o sea de contar con los que saben precisamente antes hablabas tú Eduardo de lo importante que es el talento y lo importante que es retenerlo y cuidar bien a los empleados porque son el activo más importante decías en Cene Laboral consideráis que las personas son el entorno activo más valioso e importante de una empresa y que si sus trabajadores las empresas simplemente pues no existirían ¿por qué los trabajadores de una pyme son ese activo principal? pues porque para empezar es la primera imagen que recibe el cliente y el proveedor o sea que el mejor marketing es el de tus trabajadores si tus trabajadores dan un buen servicio tus clientes van a estar felices si se atiende bien a los proveedores el proveedor no va a tener ningún problema en seguir trabajando para ti eso por un lado por el otro lado sigo insistiendo en lo mismo no es un coste es una inversión son los que te van a permitir avanzar tú puedes tener el mejor producto del mundo mira yo tengo unas gafas que son mágicas te las pones y ves tal como no tengas un buen comercial que te sepa vender las gafas las gafas se te van a quedar en el estante y no las va a vender ni Dios o sea pero así de claro entonces hoy en día y creo que falta mucho para que el hombre desaparezca de los sistemas productivos siguen siendo la herramienta fundamental y sin esa herramienta es imposible que ni las pymes crezcan ni los proyectos avancen ni realmente la sociedad genere beneficios porque al fin y al cabo las empresas lo que todo lo que consiguen lo reportan en la sociedad además que en el tejido empresarial y cantino hay muchas empresas no solo de productos sino de servicios y yo creo que es muy necesario el componente y el factor humano a nivel de talento y es cierto que hay mucho hay mucho talento y es verdad que yo sí que lo veo bastante complejo el factor humano en las empresas el gestionar el gestionar las emociones el día de las personas porque cada uno cada día nos levantamos de una manera cada uno entonces somos muy diferentes y nos puede motivar hoy una cosa y mañana nos puede motivar otra entonces retener el talento yo lo veo una cuestión compleja pero bueno que también se puede conseguir como lo que yo lo mismo que yo pienso del marketing digital es decir me parece exactamente lo mismo que como podemos retener el talento esa es la pregunta al millón esa es la pregunta al millón ahí estamos esa es la pregunta al millón a ver para empezar ahí en 3DCN nos bajamos nos basamos en varios axiomas el primero no hagas a los demás lo que no hagas que te hagan a ti ese es el el primer nexo ¿no? entonces normalmente muchos emprendedores vienen como digo yo del otro lado de la fuerza vienen de ser trabajadores y vienes ya con un nexo con una mochila en el que dices el día que yo quiera ser empresario no haré esto a mis trabajadores pues cumple no hagas eso eso es lo primero segundo herramientas hay infinidad de ellas mira los planes de igualdad por ejemplo por poner un ejemplo ¿vale? como he comentado antes pueden tener una mala publicidad hoy en día porque vienen impuestos por el gobierno porque existe la desgracia de que solo atendemos a las cosas cuando nos hablan de si no lo tienes te sancionarán con tantos miles de euros ¿no? pero cuando tú analizas esa herramienta por ejemplo es una herramienta que realmente es una herramienta fantástica a la hora de gestionar el personal dentro de tu empresa de conseguir un buen clima laboral de conseguir de que tus trabajadores tengan un desarrollo dentro de la empresa que haya una mejor que no haya desigualdades de género en fin son herramientas hay infinidad de herramientas para ello ¿vale? lo único que hay que hacer es ver donde está el problema y a partir de ahí empezar a construir ¿vale? y los problemas pueden ser de clima laboral como ha comentado Pepe de que tal pueden ser también de que haya un estancamiento de que el trabajador esté aburrido porque considere que tiene un tope y que ya no tiene manera de crecer bueno pues establezcamos un plan de carrera seguro que se puede hacer ¿no? o puede ser una cuestión retributiva y que el empresario diga ya pero es que no puede salir más de aquí pues vamos a incentivar creemos una política de incentivos una política de retribución flexible o variable las herramientas son infinitas y sobre todo porque la imaginación también es un factor que juega a favor del empresario en este caso ¿vosotros lo veis del mismo modo? ¿sois una generación más joven? sí, sí para mí lo que con esto no quiero decir ni muchísimo menos que vagamos en joven que es más joven muchas gracias muchas gracias siempre se ha dicho que las empresas lo más importante son los clientes y yo creo que lo más importante son los empleados porque al final es un empleado que está contento en su trabajo que está orgulloso de su empresa porque al final forma parte de un proyecto y es como si fuera suyo también va a tratar igual que yo mejor a mis clientes y luego los empleados de cada empresa son tus ojos y tus oídos para que tus clientes le digan lo que quieren y que puedas tomar decisiones con esa información y eso en una empresa familiar una empresa una pyme siempre es más ágil que una gran empresa de hecho yo tengo entendido que en los últimos tiempos corregirme si me equivoco porque obviamente no tengo ni idea se dice que se valora muchísimo más la actitud que la actitud que uno tenga probablemente puede tener cuatro másteres cinco grados etcétera pero si no es una persona empática pero si sabe mucho estás en tu ordenador no hablas prefieres gente que sea proactiva que cuando haya un problema que te ayude a tomar decisiones que esté involucrado en el proyecto eso es más preferido que alguien que tenga un gran currículum pero no participe en la empresa el talento es eso es actitud más aptitud entonces por mucho que tengas una cosa si no tienes la otra la suma no sale la cero sí porque además aprender o sea una persona que tiene ganas que tiene motivación que la ves ilusionada de estar en tu empresa te pones a enseñarle y cuando te quieres dar cuenta te apuesto al día pero claro cuando coges una persona que está desmotivada que su sueño es sacarse una posición y está ahí porque mientras tanto a ver si ¿qué haces? ¿cómo detectamos a esas personas? no a ver o si hay que detectarlas sí, sí o hay que motivarlas para que cambien no, no, si hay que detectarlo porque mira cuando alguien se presenta a una entrevista de trabajo normalmente viene a desarrollar un currículum quiere hablar de lo que ha hecho de cómo lo ha hecho de lo bien que lo hacía de esto, de lo otro y se olvida de comunicar a veces dónde ha disfrutado más dónde no ha disfrutado más por qué ha disfrutado más qué tal qué espera de su trabajo por qué quiere dedicarse a ese trabajo en C en elaborar lo que buscamos es eso yo como al soldado el valor se le predispone ¿vale? entonces la milia a mí me enseñaron de que yo ya era valiente simplemente por por estar haciendo el servicio militar ahora vamos a ver si realmente eres valiente o no eres valiente ¿no? en este caso ¿qué es lo que podríamos hablar? pueden existir personas que nos estén viendo y digan bueno yo yo tengo talento o sea yo creo que soy una persona con talento quiero por decir ¿qué es lo que miraríais vosotros? pues mira a la hora de me voy a quedar con esta persona y no con esta otra pues yo cuando presento candidatos finalistas a un proceso de selección está claro que la aptitud es necesaria ¿vale? porque si me piden un ingeniero industrial no le voy a presentar a un economista eso está claro ¿vale? pero a partir de ahí tengo que cuando yo me entrevisto con el empresario para saber qué es lo que busco también quiero saber cómo es qué es porque yo busco a alguien que caje ahí es decir yo no busco gente que a los dos meses me llame otra vez el empresario y me diga búscame otro que este no me vale claro busco a alguien que sea para toda la vida ¿vale? voy a decir una tontería pero para que me entendáis hago de first day ¿vale? lo entendemos perfectamente exactamente así es como lo entendemos lo que intento buscar es eso ¿vale? y eso a veces es una cuestión de preguntar y de ir rascando y sobre todo de no hacer que una entrevista de trabajo sea un interrogatorio por favor lo mismo que está pasando aquí mira lo bien que está sabiendo sin que claro estamos teniendo una conversación de lo más amena ¿no? ¿vosotros opináis lo mismo que Eduardo? muchas veces el empresario a lo mejor se equivoca y lo que hace es que pone una persona en un puesto que a lo mejor ese puesto no es para esa persona y no quiere decir que no sea buen empleado quiere decir que no es su puesto que nos hemos equivocado a lo mejor es un gran comercial pero no lo tenemos que tener pasando con talidad porque no es su puesto muchas veces es culpa del empresario también exacto al final yo creo para que la persona te des cuenta de si funciona o si no funciona al final yo creo que si tu filosofía de empresa coincide con la filosofía de vida que pueda llegar a tener esa persona va a coincidir va a encajar en esa empresa porque a lo mejor hay empresas que son de otras características más afines a ti entonces yo creo que tiene que ser un feeling de las dos partes exactamente entonces ese es el tema cuando tú te pones a hablar con un diálogo que es lo que comentaba el compañero pues al final te das cuenta de que si hay ese feeling o ese first date de ese enamoramiento principal que pueda luego encajar en el equipo porque al final yo entiendo que todas las personas que conforman el equipo tienen unos valores un mismo fin y hacia donde van entonces es verdad que cada empresa pues tendrá sus características la verdad es que es una cuestión interesantísima en la que planteas porque es cierto que tiene que existir un feeling es cierto que el empleado tiene que entender al jefe y viceversa nos quedan cuatro minutos fíjaros nos ha pasado volando una tarde y podríamos seguir muchísimo más yo espero que hoy os emplazo para próximos programas pero antes de concluir sí que me gustaría que hicieramos una pequeña valoración para despedirnos Joaquín que nos dices así en global o en titular ¿ha dicho Joaquín? Joaquín he cambiado el nombre Eduardo como estaba con lo de la juventud gracias a ver yo creo que la conclusión principal que debemos de sacar aquí es que hay que emprender que el emprendimiento es necesario que es bueno y que aunque pueda asustar un poco un poquito de adrenalina siempre viene bien ¿vale? y el riesgo está la aventura y lo que tiene que ver con el tema de los recursos humanos que sí que nos quitemos esa careta y que empecemos a ver al trabajador como lo que es una inversión e invirtamos así es magnífica reflexión y ahora le vamos a preguntar a Eduardo que no Joaquín era por hacer ahí nada que conclusión pues que cada uno sea lo que quiera que tiene que ser consecuente ser empresario conlleva mucho esfuerzo es muy bonito y cada uno que decide algo que pero vamos en mi opinión ser empresario es lo más bonito que hay eso muchísimas gracias lo que nos gusta emocionarnos con esas palabras porque además sabemos que son del corazón Pepe pues yo considero que la vida es un reto entonces el emprender el ser empresario el ser trabajador al final es un reto en la vida y yo animo a que cada uno busque su reto en la vida y su meta y su proyecto a seguir muchísimas gracias por supuesto que sí Sara pues mira yo me voy a quedar con una frase que ha comentado mi compañero hace un ratito y que me parece fundamental y es ser muy optimistas con el 2023 que viene un poquito pachuchillo ya con el COVID la gripe A y todo lo que nos cuentan de la inflación y de la crisis si todo está pero también hay enormes oportunidades mucha ilusión muchas ganas y que bueno pues hay que tomarse así la vida con ganas y con fuerza y eso nos acercemos y en eso creemos en liderazgo económico y por eso cada semana pretendemos acercaros esta realidad la realidad de personas tan especiales como José Joaquín Ayala director ejecutivo de Nueve Juegos SL empresa dedicada a la gestión de locales de estelería y también miembro del equipo directivo del periódico Novela Digital gracias por haber estado con nosotros también Eduardo Durá gerente de CN Laboral consultoría de negocio empresa que brinda asesoramiento y sobre todo lucha por el talento muchísimas gracias por haber estado con nosotros a Pepe Antón que es director comercial de Grupo Antón la tercera generación del grupo él no tiene 62 años pero como si lo estuviera gracias a ti siempre y también muchísimas gracias a Sara Pérez Chacopino socia fundadora de la asesoría de asesores y del club de inversores privados Neting Club de Alicante ha sido un placer muchísimas gracias nos sentimos muy muy afortunados de haber contado con vosotros en esta jornada en 12TV y en liderazgo económico a vosotros los que estáis ahí al otro lado y las que estáis al otro lado os emplazamos a la próxima semana sed muy felices cuidaos mucho y siempre creed que vivimos en la mejor tierra del mundo porque aquí es donde está la mejor gente la provincia de Alicante la provincia de Alicante